Yo me pregunto Señor Del sufrimiento y dolor Porque la aflicción A mi vida llegó Si en el principio en tu plan Nunca existió Y aún en la adversidad Mi gratitud es para ti Jesús Y aún en la tempestad Mi gratitud es para ti Jesús No me olvides de ti Yo siempre estuve aquí Cuando te vi llorar Tus lágrimas se queden Gracias porque mi fe En mi dolor creció En mi angustia clamé Tu voz me respondió En mi adversidad El consuelo tú me das Tú me consuelas Señor En mi adversidad Tú que conoces mi vida Oh Dios Y mi futuro en tus manos Y mi futuro en tus manos Siempre estará Aún en la adversidad Aún en la adversidad Mi gratitud es para ti Jesús Aún en la adversidad Mi gratitud es para ti Jesús No me olvides No me olvides de ti Yo siempre estuve aquí Cuando te vi llorar Tus lágrimas se queden Gracias porque mi fe En mi dolor creció En mi angustia clamé Tu voz me respondió En mi adversidad Hola Que tu voz me respondió Aguedo Contigo No me olvid ability En mi amor En mi Kenn Gracias porque mi fe En mi dolor悲欢 En mi angustia clamé Tu voz me respondió, en mi adversidad, consuelo tú me das, en mi adversidad, consuelo tú me das. Mi llanto egojará, mi historia escribirá hasta el final.